Gabriel, buenas noches. Flavio te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Bien? Bien. Gabriel, ¿cómo te toma esta nueva apuesta que tenés en Racing? ¿Cómo te toma este momento? ¿Cómo estás? Bueno, sinceramente, primero contento, porque si bien uno cuando yo decidí retornar, bueno, se terminó el préstamo allá en Italia y me tocó volver. Primero quería saber qué era lo que iba a pasar, qué era lo que pretendía el técnico conmigo, como para uno ir ganando tiempo, si era que me tenía que ir del club, y uno, si sabía que el técnico tenía que contar conmigo, ya ir preparándome. Realmente, si ustedes iban a los entrenamientos, me dirían que ya yo llegué el 26 de mayo y el 27, el 28 estaba entrenando de nuevo con los chicos, creo que ahí ya demostraba mi gana de querer estar. Bueno, este equipo también me lo manifestó y me toma con mucha gana. Obviamente, interiormente sé que se hicieron meras cosas, que muchos chicos hicieron meras cosas y que tienen su lugar como ganado, pero también yo vengo con las ganas de sumar, como siempre lo dice, si me toca estar fuera, lo intentaré aprovechar en los momentos que tenga oportunidades, como la de hoy, como las que pueden llegar a venir. Ahora, Gabriel, ¿qué fue lo que sucedió? Está bien que ya pasó el tiempo, pero ¿qué fue lo que te sucedió en febrero, eso de querer irte rápidamente a Europa? Yo lo entendí, porque obviamente que es entendible. Y rápidamente ya estar de vuelta en Racing, porque es como que fue todo tan rápido que también muchos de los hinchas no lo entendieron. ¿Cómo fue aquella situación? No, primero, yo nunca manifesté irme de Racing porque uno estaba incómodo, porque uno no sabía dónde estaba. Todo lo contrario, yo sé dónde estoy, sé dónde estaba. Sé lo que me costó llegar a un lugar como Racing, y eso no pongo en duda de que yo me... Bueno, sinceramente no lo comparto. Yo sé lo que... Todo mi entorno sabe lo que me costó llegar a un club como Racing, y poder tener la oportunidad que me había surgido en esto, sabiendo que el cementerio no había sido titular. O sea, yo ponía en la balanza eso. No había sido titular, no había tenido la continuidad que todo jugador desea, que es jugar todos los partidos, poder... Bueno, por el momento me había tocado estar fuera, ni siquiera ser alternativa en el banco. Entonces, nada, me llega esa oportunidad que, sinceramente, con 26 años sin ser comunitario, era muy difícil. Sin haber tenido un gran torneo, era muy difícil que se me diera esa oportunidad. Entonces, yo evalué eso, lo deportivo. Que en ese momento, en otros torneos yo había hecho cosas importantes, no habían salido oportunidades así. En un momento la dirigencia tampoco me quiso vender, cuando había llegado a una posibilidad. Entonces, evalué lo deportivo. Yo creo que cuando salí a hablar en ese momento, si vos escuchaste lo que yo había dicho, parece que era totalmente entendible, súper respetuoso siempre. Sí, no, no, indudablemente. Yo cuando te lo consulto te lo pregunto, ¿sabés por qué, Gabriel? Porque ya rápidamente estás nuevamente en Racing. Yo soy de los que piensan que sos productivo para el plantel, desde el lugar que el técnico quiera incluirte, pero para pasar en limpio, porque siempre se supo de tu condición de querer estar en el club. Pero para pasar en limpio. No, está perfecto. Después, obviamente, te voy a ser sincero, allá no tuve las oportunidades con las cuales uno pensaba que iba a contar. Raro porque insistieron tres veces para que yo pueda estar allá. Insistieron tres veces ante una negativa del club, y a la tercera aceptaron, elevaron la plata del préstamo. Y bueno, eso me hacía a mí pensar que esta gente quería contar conmigo, que cuando llegaba iba a tener las oportunidades. Yo fui bien en el día también para tramitar la visa, eso no lo sabe mucha gente, como que ellos queriendo rápidamente contar conmigo para estar el fin de semana en uno de los partidos que fue con Inter, que fue el primero que voy al banco. Sinceramente, también digo que en algo no lo pude haber convencido al técnico, porque no le voy a echar la culpa a todo a ellos. Capaz que en algo no lo convencí yo, y está perfecto, pero yo pregunté y me dijeron todos que habían dado el visto bueno, tanto el técnico como el director deportivo. Y bueno, como vos decís, se vio todo tan rápido, llegué allá, no fue lo esperado, y después decidí cambiar el chico lo más rápido posible, y creo que lo mejor era presentarme a entrenar, ni tomarme de vacaciones ni nada, y tomarme directamente los días que le dieron al plantel, porque si no iba a ser mucho tiempo sin entrenar, y no es lo que a mí me gusta. Gabriel Mauro Gundín te saluda, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gabriel, ya metiéndonos, me parece, de lleno en esta actualidad, y dejando de lado lo que fue el amistoso de hoy en frente a River, donde me parece que ahora se dejó una buena imagen, donde tuviste un buen primer tiempo, pero más allá de eso, yo escuchaba en las últimas horas al presidente Gastón Cogorno, hoy lo tuvimos acá y por una cuestión del teléfono del presidente no pudimos seguir hablando, lamentablemente, y decía, a este plantel le falta creérsela que pueden pelear el campeonato. ¿Coincidís? A ver, me parece que nosotros estamos convencidos. Yo, en el día a día, veo que hay muchas ganas de pelear el torneo, de poder dejar a Rasen lo más alto posible. Creo que lo principal es ir demostrando dentro de la cancha que estamos para pelear el torneo, que estamos desolidos como grupo, y eso en el único lugar. Uno puede salir, hablar y decir un montón de cosas y convencerle de la palabra, pero todos sabemos que dentro de la cancha a partir del sábado es donde tenemos que demostrar y después al otro fin de semana y al otro creo que hay que tratar de no cargarse de presiones, pero sí internamente todos sabemos que queremos pelear el torneo, que estamos en un momento donde se vienen haciendo bien las cosas. El semestre anterior se hicieron muchos puntos, este también, se consolidaron jugadores, hay gente de experiencia y como que hay, como que todas las patas están puestas firmes y que algo bueno estamos seguros que está cerca. Y más cuando hay un trabajo o hay una constancia, yo creo que todos nos la creemos y sabemos que la única manera es demostrar el fin de semana. Buenas noches, Gabriel Tano Cochimilio te saluda. Te he escuchado atentamente y esto me viene bien porque es bueno escuchar a un jugador que esté compenetrado y hablando de la parte colectiva, pero sin embargo yo te quiero preguntar, en lo individual, tu balance, yo creo que podés rendir mucho más de lo que has rendido hasta el momento, vos sentís que estás en deuda, que te faltó algo, o hubo una combinación de situaciones que no te permitieron ser el jugador que el público de Racing quería que fueras, o fueses. No, mirá, yo creo que por el momento hice algunos torneos buenos, otros no tan buenos, después en cuanto a lo que fue el semestre anterior, te voy a hacer rarita, entraron jugadores, hicieron bien las cosas y después uno intentaba hacer opción y ganarse un lugar de los minutos que le daba el técnico. Eso es real. Cuando uno está afuera, es primero porque otro jugador está haciendo mejor las cosas y porque el técnico considera que le puede aportar de arranque a ese jugador otra cosa que uno no puede aportar porque uno no está bien en su rendimiento y no ha ido otra cosa. Acá yo siempre que me tocó hablar, dice lo mismo. Si me toca estar afuera, yo siempre estoy de cerrar la boca, ni siquiera me gusta salir a hablar y que el que juegue está jugando porque el técnico lo considera. No hay que ser... A lo menos a mí no me gustaría que si estoy jugando salga el que no le está tocando jugar, enojado, fastidioso, porque eso suma en el grupo y lo único que tiene que hacer ese jugador es tratar de ganarse el puesto o los minutos que el técnico considere que tiene después para jugar. Entonces, yo intento estar ahora en esta etapa de la mejor manera. Soy el técnico que decía a quién pone, a quién va mejor y yo siempre doy lo máximo. Después me pueden pedir 10 goles, 15, ninguno. No se pueden enojar por eso, pero yo siempre trato de dar el máximo y eso me deja tranquilo con mis compañeros y eso es lo más importante, tener el respeto a mis compañeros y saber que uno siempre jugando y no jugando se maneja de la misma manera. Gabriel, gracias por este tiempo y principalmente desearte éxitos para este nuevo paso en Racing porque yo sé bien lo que significa para vos jugar con la camiseta de Racing más allá de que estuvo bueno que vos expliques lo que pasó en enero y que expliques cómo fue la situación. Sé bien cuál es tu sentimiento a la hora de querer jugar con la camiseta de Racing. Yo coincido con lo que te decía recién el Tano de que creo que podés dar mucho más de lo que diste. Me parece que eso es una obviedad por todo lo que se generó en torno a tu llegada, por lo que has demostrado antes de llegar a Racing, por lo que has demostrado también en algunos pasajes con la camiseta de la Academia. Indudablemente que esperamos eso, principalmente de parte tuya, porque hablar de lo colectivo en este caso no tiene mucho sentido. Queríamos hablar más que nada de lo tuyo. Bueno, muchas gracias. Ojalá que sea así. Yo, como te decía, muy tranquilo siempre por lo que brindé y a veces que salen malas cosas, ¿no? Uno puede jugar a veces en una posición que no es la de búsqueda, cierra la boca, sigue jugando, juega delantero, cierra la boca, sigue jugando. Esa es manera de manejarme y creo que siempre con respeto. Después, yo utilizo, como decía, lo grupal, para mí es muy importante y ser parte en este momento del plantel. Es muy bueno, lo valoro mucho y ojalá que le hagan cosas buenas para poder dar el paso de calidad que el equipo y que la gente presente es. Así que ojalá que a fin del semestre nos hagan bien las cosas y podamos festejar en las competencias. Dios quiera. Abrazo, Gabriel. Hasta luego. Nos vendría bien festejar.